Alfredo Adame, sin miedo a demandas de Legarreta, reta a Eric Rubin al conductor Alfredo Adame no le importa que Andrea Legarreta lo demande y reta a su esposo Eric Rubin. El conductor Alfredo Adame ha protagonizado diferentes conflictos con algunas personas del medio artístico recientemente con Andrea Legarreta de quien no teme a sus demandas e inclusive reta a Eric Rubin. Pareja de la conductora. El presentador arremetió en días pasados contra la imagen de Andrea Legarreta de quien dice, siempre ha proclamado ser la primera dama de Televisa y ha sido responsable de la permanencia del elenco del programa hoy debido a sus relaciones de acuerdo a los señalamientos. Asimismo, aceptó la veracidad de los odios que en días pasados salieron a la luz pública de los cuales afirmó que sí fueron ciertos. En cuanto a la opinión de la conductora luego de sus fuertes declaraciones que ponen entredicho la reputación de Andrea mencionó que le tienen sin cuidado y no teme que la que fuera su colega en el programa hoy interponga una demanda en su contra. Me importa un bledo y me importa un comino, si quiere demandar, que demande a Origel, que demande a Susana Quintana y a Carlos Trejo, que fueron los que publicaron. Yo no subí ningunos videos, ni los publiqué, ni nada y ni siquiera los tenía, dijo dame visiblemente molesto. Asimismo, reveló que dicha platica surgió en un ambiente privado en el que puede expresarse a entera libertad y decir lo que se le pegue la regalada gana, señaló. Además pidió no confundir feminismo con hembrismo y con androginia furiosa y por lo que nunca le ha faltado respeto a una mujer. Y el querer usar a todas las mujeres, con este asunto de la violencia, ahora que está tan de moda el feminismo y todo ese rollo. Que no confundan las mujeres feminismo con hembrismo y con androginia furiosa. No le conviene a nadie. Yo nunca le he faltado el respeto a una mujer, yo nunca he hecho nada, más que las que se meten conmigo, remató Adame. Asimismo, fue cuestionado sobre la reacción de Eric Rubin quien mostró apoyo a su esposa, Adame hizo una seña con los puños y dijo que él tampoco estaba solo, por lo que no dudarían agarrar a golpes al esposo de Andrea Legarreta de ser necesario, refirió. En tanto la conductora ha mostrado en redes sociales su repudio contra el maltrato verbal y pidió un alto no lo voy a permitir, fue uno de los mensajes que escribió. Tal cual. Ya basta de todo tipo de violencia. No lo voy a permitir. Siempre hablo con ustedes mujeres, siempre las apoyo y les aconsejo que no se queden calladas. Y denuncien cualquier tipo de maltrato. Yo no puedo permitir que un resentido social, misógino, mitómano, violento contra todo lo que lo rodea, quiera ensuciarme como mujer y profesional a base. De mentiras. Solo porque él cree que gracias a mí lo despidieron. Cobarde que no tiene una sola prueba que sustente sus historias inventadas. Y más triste ver que le dan. Réplica en distintos medios. Convirtiéndose así, un poco en lo que es él. Mañana durante el programa hoy, hablaré por última vez de este tema y de este ser tan despreciable. Con especialistas que hablarán de la misoginia, de la violencia de género, de la violencia verbal, de lo que puede detonar una acción tan asquerosa y violenta como esta en la sociedad y en las mujeres de todas las edades y en todas las áreas. Gracias siempre por su apoyo. A final de cuentas, creo que la vida de cada uno habla por sí sola. Número por mí y por todas las mujeres. Número ya basta el intérprete. Eric Rubin señaló estar con su esposa tras el mal momento por el que está atravesando y del cual su imagen ha sido objeto de cuestionamientos. Gracias por su esposa. 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 Las las ciencias son 7.